¡Ay! ¡Se está ahogando, amiga! ¡Amiga! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, amiga! Yo también me quiero ahogar. ¿Te sientes bien? Ya vengo, amiga. ¿Y esta qué va a hacer? ¡Auncillo! ¡Ay! ¡Se está ahogando bien! ¡Auncillo! ¡Amiga! ¿Otra? Siento que no respiro. Necesito respiración de boca a boca. ¿Segura? ¡Ah! ¡Auncillo! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Esto es tópida! ¡Mamá!